Una forma de enfrentar los días grises y fríos de manera entretenida es hacerlo con una tarde de cine. Eso es lo que ofrece el Centro Cultural San Antonio con una serie de películas para esta semana. Panoramas que puede realizar en la compañía de familiares, amigos o en solitario. Gabriela Flores, periodista del Espacio Cultural, entregó más detalles. El Centro Cultural pertenece a la Red de Salas de Cine de Chile y durante junio esta organización celebra su aniversario. Entonces tenemos algunas películas presentadas por la Red de Salas. El martes tenemos la película Rafiki a las 19 horas y el día jueves la película La Quimera también a las 19 horas. Rafiki es una película romántica, muy bonita, muy juvenil, así es que se las recomiendo harto. Y el día jueves es una película italiana. Son películas que son de países diversos, así es que para aquellas personas que les gusta conocer el cine de otros países, de directores de otros países, les recomiendo harto que las vayan a ver. Patitas con Buya es un proyecto audiovisual que recupera la memoria en torno a la prostitución de San Antonio, con varios podcasts y cápsulas publicadas ya en su canal de YouTube. Cierran este proceso con un documental que será presentado este viernes en el Centro Cultural, aunque dan entradas disponibles, por lo que si siguió este proyecto a través de su canal de YouTube, puede culminarlo con este trabajo realizado por gestores locales. El día viernes tenemos el estreno del documental que se llama Lo Juro por mi Alma de Puta, que es el documental que finaliza el proceso de investigación del proyecto Patitas con Buya, que es un proyecto de un grupo de personas locales que recupera las memorias de la prostitución en San Antonio y el día viernes tiene su jornada final. ¿Las entradas quedan disponibles en las instalaciones del centro a través de internet? Bueno, para los cines, como siempre, las entradas las pueden encontrar en el Centro Cultural o a través de nuestra página web. Para el documental del proyecto Patitas con Buya tenemos nosotros entradas, pero también tienen de la propia organización del evento, así es que también las pueden conseguir por esa vía. En junio el Espacio Cultural se suma a la celebración del Día de los Pueblos Originarios, con una gran jornada de música y danza de nuestros pueblos ancestrales. Para esto realizarán un concierto este sábado 15 de junio desde las 16 horas en la Sala Civita Aranda. El día sábado tenemos el Encuentro Cultural Raíces, que es una actividad que estamos haciendo en conjunto con el programa de Pueblos Originarios, porque es la actividad con que durante junio celebramos el Día de los Pueblos Originarios y que va a traer a diversas agrupaciones sobre el escenario. Esa es las 16 horas, es más tempranito, así es que buena hora también para ir en familia, también para las personas mayores que siempre nos están pidiendo que haya actividades que sean más temprano, lo pensamos de esa manera. Va a estar el grupo Guairapa, que es de música andina, un querido grupo sanantonino. Va a estar también la comparsa carnavalera Pachacuti, va a estar el conjunto Ayuntún, que es un conjunto folclórico, y también el rapero Luanco, va a estar, él viene desde Santiago. Recuerde que aún está abierto el concurso literario Desde Mi Ventana. La convocatoria finaliza el viernes 21 de junio. Pueden postular estudiantes de toda la provincia de San Antonio. El día 21, el día 21 de junio, es el plazo ya final para participar de la convocatoria del concurso Desde Mi Ventana, que este año tiene ahí como temática personajes, barrios, identidades de nuestra comuna y invita a estudiantes de enseñanza básica, media y también desde toda la provincia del litoral a participar, a escribir sobre San Antonio. Hay entretenidos premios para que participen. Son relatos breves donde la idea es que las y los estudiantes puedan expresarse, contarnos acerca de su entorno, participar, contarles también que son relatos que quedan después impresos en un pequeño librillo que se reparte gratuitamente, donde cada cuento es ilustrado por un artista local. Así es que es un trabajo bien bonito, donde contamos este año con el apoyo del DAEM, de la biblioteca y también de Puerto Panu. Cabe destacar que el detalle de las actividades para todo el mes de junio ya está publicado en las redes del Espacio Cultural. La invitación es a revisarlas y a descargar sus entradas o retirándolas en el mesón de atención al público de manera anticipada.